hola a todos este vídeo en calamar cualquier en faster than light episodio 2 con mi hermano que conste que te desatado porque me la pedí de mamá ya es que llegaba a un punto que ya sabes la como se llama esta gente que se lleva a los niños porque no los cuidas toys horas no trabajos el este social como se llama sí 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 creo que quiere decir toys horas gracias he gustado eso sí así que nada que seguimos en nuestra nota que es fan de michael jackson que no ha hecho el chiste eso me refiero eso no he pillado bueno total aquí estamos con la pobre nave destruida no hay ningún problema va todo bien no no va todo bien dentro de lo que a un toma eso por listo mi pobre cota se rompió en la meterte con toys horas perdón bueno cuatro maternos de pitacorra día 2 las cosas están regular nada menos ay madre mía cuánto dolor y cuánta muerte se ha dado muerte pero en fin saltemos dejémonos de aquí vienen los rebeldes a hacernos cariñitos chip así que papá papá sí porque podrías volver atrás pero no tienes nada que hacer en la tienda así que salto y madre dios bueno te encuentras en un bacon en una zona muy cerca a una estrella así que no van a ferir el bacon una nave automática rebelde que pasa del calor no le importa yo estoy poniendo morena y se mueve para entrarte una cosa que me di cuenta en el anterior episodio y no te comenté es que aquí tenían un área que es la de drones en esta nave no está y en aquella nave si destruyas esa área de drones el drones no atacaba que bien gracias por decirlo ahora es muy útil de nada ah por cierto si leo los comentarios que ponéis en youtube no no me voy a hacer un canal porque para qué voy a estar aquí saturando de gilipolleces mejor estoy al lado de mi hermano dando por saco y tercero se llama marcelín por hora de aventuras evidentemente pues nada le damos al pause bien 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 de algo aprendo es que triste pero cierto salvatrube me cacho no quería gastar misiles pero estoy en una situación en la que no merece la pena forzar si con el solecito y eso no con el sol no se juega chicos no lleváis protección solar muchachos nos vamos a poner tostada y pollas el oxígeno te lo tienen fichado ya ves no lo puedes cambiar de sitio a la llamarada solar y estoy ardiendo hasta que había ardiendo esto son fallares en un fallar por esto no se te olvide disparar porque ya lo veo ya misiles ahí correcto misil no para qué guay si no tiene escudos ah bueno pero tiene la cabina medio rota por una vez la naturaleza va a mi favor para bueno jajaja claro momento momento yo estoy liada ahora mismo no ya te veo final de hoy y yo creo que es porque los desactiva y vuelto a activar y entonces ya 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 que me tiene manía renato vuelve tu puesta que las armas van regular a ver por cierto me he hecho nada ok venga 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 a tu sitio dispara 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 llamarada solar inminente nos vamos a poner morrenos y las ala el centro médico a arder victoria sin hacer nada por fin tito 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 sí señor que tal disculpas por la palmada se os ha dejado sordos pero es que he ganado sin hacer nada bueno y el centro médico arde arde londres arde londres yo te informo de que estás en una zona peligrosa mira la música una zona peligrosa de cojones me lo venía a robarme muchísimo se me van a llevar el cobre cofrarte saltemos a la nueva destinación y ya al saltar con la puerta abierta claro pues porque puedo no ya bueno detectamos un explorador rebelde que se encuentra a punto de atacar una zona una pequeña zona de repostaje no diga solera no es lo que tengo para dar de comer a mis hijos no nos importa somos los rebeldes malvados y los rebeldes malvados hablan así curioso que lo sepas tus armas están cargadas pero no están disparando todavía les disparemos o no les disparamos déjales hablar un poco más que me riego en el acento que tienen intervenimos para defender la refinería pequeñita de la familia yoshinaga los otros son japoneses exiliados o nos evitamos el contacto lo lógico y lo razonable sería que jefe yorovic esquivar a esquivar a y nos dejara tranquilos pero claro huirás de copartes correcta exacto pero mi capitán tengo miedo cállese renato cállese oh dios mío se dan cuenta que somos una amenaza no mentira no sabemos quiénes sois pero nadie desafía a la flota rebelde y se mueven para acercarse al no de tortas y a los queima y yo sigo ardiendo es lo que te iba a decir es que estas son fallas a tope ya ves me va a hacer pedacitos 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 esta música es diferente porque voy a morir si el juego ya se huele no no es que ahora empieza lo bueno la canción empieza así y luego ahora dónde va esto sujeta el micro que se va ya ya lo he visto un boniato cerrar puertas vale esto ya apaña un poco el asunto momento musical es que no me dan ganas ni de cantar porque es que me dan una paliza pero vamos a flipar estoy rimando sin haberme dado cuenta sin haberlo planeado me ha salido un pareado ya ves aquí rapeando esos cabrones de la federación que somos nosotros no se están atacando no es sólo rebeldes la federación somos nosotros es verdad en fin me encanta me encanta me va mal cabrones va morir el segundo no 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 eso dio fuego a disquex si eso es un problema que tiene el ratón no hay que pulsarle muy fuerte ah vaya a ver dale un gol un clic y yo espera espera hasta el ratón me tiene manía está loco será posible la 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 vamos si bueno no te va a tener más renato que has ganado el sándwich para cenar gracias capitán y como marceline es una tía que sabe lo que hace no habla mucho pero es muy eficiente ella hasta la música ha cambiado joder porque es la marcha de la victoria del destino funesto este lo podemos no lo vamos a gastar más porque no tenemos si no tiene mayor amenaza piño piño paño maravilloso renato te estás ganando el sueldo renato mola eh cuando las cosas van marchando mola ya ves vale ah no lo tengo bueno es igual vamos a quitarnos encima es que no quiero que me disparen no estoy en condiciones de imagínate a los piratas en su nave pero pero no nos habían dicho que esta flota rebelde era una mierda digo la flota rebelde son ellos carlos es verdad al revés a ver pero no nos habían dicho por intercom que la nave que venía era una chatarra el puesto nos aplaude ole ole tuone que bueno eres ha visto los 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 ay esos pomposos rebeldes esperaban a ¿eh? esperaban servicios gratis porque nos hagan destruir la federación estos son los japoneses de antes que he dicho ah no está bien no está bien pomposos rebeldes expect free service esto es buena destruir la federación el otro era la gitana esto no es una biblioteca y esto no es una biblioteca es un campo de batalla es que el mundo este espacial está lleno de especias distintas cada cual hablara su idioma claro claro todo tiene coherencia y de hecho técnicamente son humanos estándar osea no son de la tierra son de la humanidad ja vienen de por allí bueno estamos regulín pero no tan regulín como al principio de hecho lo bueno que tiene esta serie es que no podemos estar peor que al principio si osea solo podemos mejorar estar peor ya sería al final si está claro bueno les dejamos con un palmo de nariz me da tiempo de saltar así no porque tiene que hacer tres saltos no ta 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 y te da tiempo de hacer tres saltos pero eso es si si te da tiempo de sobra pero tu decides tiempo tienes pues vamos a forzar un poco esta total pa loco uh marte por ejemplo los escáneres revelan un gran campo de asteroides cerca los los escáneres es que me ha salido así los escáneres los escáneres uno pasa por la ventanilla los escáneres de corto alcance short range scanners short range scanners significa ventanilla ventanilla renato asomado han descubierto que puede haber materiales interesantes mientras esperamos a que cargue el ftl es que huele fatal es que voy a perder un tipo no no un tripulante no pero igual te quedas con media barna bebe con una incrustación de asteroides no tengo vida para esto tu dangerous o que no igual dangerous na 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 dangerous eso no se que es segunda referencia a michael jason tío joder estoy hoy que no doy una vale bueno lo siento chicos pero no me la voy a jugar porque podemos perder a marceline que no tiene culpa de nada a renato no pasaría nada pero la pobre chiquilla que esta ahí trabajando fíjate bueno en realidad seria cosa de renato ¿no? porque esta sumar la ventanilla diría capitán creo que es asteroida y desafortunado jajajaja en fin ha sido una vergüenza de viaje puso la de vuelta que son dos saltos bien rápidos si eso esta bien gasta el ftl mientras no haya enemigos jodios eh hombre seria un poco absurdo noo que listos pedaleando marceline pedaleando como una cosaca asi me gusta marceline como una cosaca la que cosaca la que cosaca Hemos llegado al bacon de largo alcance. Claro, por aquí, bacon. Cuando esté esto cargado, podemos irnos. Oh, Dios mío, nos encontramos una ayudita. Oh, nos dan cosas. Qué majetes. Qué majetes. Bueno, somos buenos. Bueno, eso dices tú. Anti-ship, beam-drone. Vale. Ah, pero este es el birrioso. Sí, ese es el que hace... Bueno, el birrioso hasta que se queda sin escudos el enemigo. Ya, entonces es cuando le das parda, ¿no? Entonces es cuando te empiezas a reír. Necesito un sistema de drones con un bicho de aquí. Vale. En realidad no funciona así, me lo explicaron algunos suscriptores en mi anterior temporada. Cada vez que quieres activar un dron, gastas una pieza. Ah. Entonces no hay que desactivarlos o algo así. Y puedes necesitar un brazo de recuperación de drones para devolverlos a la nave y no gastarlos. No. Y que se pierdan en el espacio. No. Los desactivas y los metes y ya está. En realidad creo que no hace falta desactivarlos. Joder, qué música, por Dios. Es que entre escucharte a ti la música. ¿Qué es mejor? No lo sé. Pues lo mejor es la combinación. Bueno. Bien, bien. Esto me gusta, chicos. Va bien la cosa. Esto me gusta. Fácil, fácil, fácil. Difícil. Voy a hacer un salto aquí. Así. Espérate, espérate. Yo creo que es mejor por arriba. Porque si haces así, haces menos sectores hostiles. Sí, ¿verdad? Aunque el tercero sería hostil, pero harías menos. Sí, estoy de acuerdo. Por el civilian septil. Hombre, los Angie de Molan, pero vamos a ir por el civil. Bueno, como puedes decidir luego si te arrepientes. Ah, sí, me arrepiento. Ya me he arrepentido. Bienvenido a un nuevo sector. Cerca del bacon de salida y vete para el siguiente sector antes de que lleguen los rebeldes. Uno punto, continuar, dos puntos. Eso lo dice siempre. No sé por qué. No lo está bien, eh. Sí, desde luego. Bueno. Bueno, 61 puntos. Estaría guay. Mi hermano haciendo mecánica de campaña. Bueno, no, yo sigo aquí de chachara, bla, bla, bla. Sí, sí. Saltamos para allá. Necesitamos. Vale, nebulosa, nebulosa. Exit. Pa, 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 pa. Vale, por aquí. Así, ¿no? Mejor. Un camino así. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Hombre, si te apetece ir a nebulosas con esa vida que tienes. No. De hecho, estoy buscando una... Tengo que gastarme la pasta. No se puede... Mira. Uy, qué nave va a poner. Pero esta es nuestra, la Federación Scout. Es neutral. ¿Eh? Pone una especialmente armada... Sí, pero pone clase, Federación Scout. Esa es mía. Nos la han quitado los piratas. No. ¿Veis que no está queta pintada? Sí. Ya está, ¿no? Es de la Federación. Sí, la nave sí, pero la han robado. Es como cuando tú tienes un Seattle Ibiza. Si tú tienes un Ibiza de un color cualquiera no hay problema. Si lo tienes amarillo eres Scanny. Esto es igual. No. Vale, vale. No, sí, ya lo sé. Pero eso me refiero a que nos han robado la nave. Una nave especialmente bien armada de la... Una armada pirata se aproxima. Claro, es de la Federación. ¡Manos arriba! Oh, vaya, que si le damos a un tipo nos podemos ir de rositas. ¿Qué digo yo? Que el Renato este no... Es que le va a dar a Marceline. Es que lo sé. Porque Renato es así. Va a decir, sí, sí, yo voy, yo voy. Le va a pegar así por detrás a la otra y la va a tirar fuera. We will never surrender. Que no. Esclavistas. Malajes. Malajes. Que soy malajes. Y me va a... Pause the game. You should... Bueno, en realidad, igual. No, porque está cargando el sistema. Yeah, you're right. Va a... Uf. Eso es malo, ¿verdad? Eso pinta que tiene dos de misiles y el otro que no sé ni lo que es. Bueno, chicos. Y aquí acabó la serie. No, si tienes tiempo para disparar a los armas. Primero, evidentemente. Y luego a lo que te dé la gana. Bueno, nada. Pues ha fallado. ¡Chic! ¿Qué han durado nada? Esto ha sido la prueba de fuego de que esta cosa es terrible. Te hacen una partida brutal y horrorosa y luego el resto son cosas... Son todos unos cobardes, como lo tienen en el drone y aquel. ¡Nos rendimos! Coge a uno de nuestros esclavos como tributos y nos destruye. Es morirá de todas maneras. Ay. It's completely right. Es que no puedo matar a un esclavo que en el fondo no tiene culpa. Claro. ¿Sabes? Y acertamos su oferta. ¿Y si está unido a la tripulación? ¡Sambo! ¡Sambo! Vaya tela. Ay, Sambo, muy buen hombre. Si meto dos tíos en alguno de estos sitios, ¿me da algo aparte de los escudos? Nein. No, ¿verdad? Tiene que haber. Con uno es suficiente. ¡Uy! ¿Y ahora puedo dispararle a este, a la que tenemos en el clavo? Sí, claro. ¿Eh? No se ha ido, sigue ahí. No, ya, sí. Es profesión de jugador sucio. Vale, vale. Pues nada. Ya. Nada, ni una tienda en este sector. Pues ya sabes, haz los abanicos grandes, ya que estás. Aquí. Sí, está bien. Movimiento en abanico. Movimiento en abanico. Ah, la otra. Reconoces como un... Ah, además, gente que trata con esclavos. Tratar con esclavos está mal. Los seres humanos y los bichos que no son humanos tienen derechos, que lo sepáis. Pero esto no es un sector civil. Ya, para que veas. Un sector civil de esclavos. De esclavistas. Bueno, te saluda y te ofrece que si quiero comprar... Abro comillas. Ayudantes. Cierro comillas. ¿Vale? Correcto. Podemos comprar un esclavo y liberarlo para que sea una metribulación por menos 47. ¿Atacamos a la basura esclavista o los ignoramos? Vaya pregunta. No le ataco por nada. Le ataco porque no tengo pasta. Si no lo hubiera hecho. Vamos a atacar al esclavista. ¡Sambo! Dijaneiro. Manténme los escudos abiertos. Sambo, di. Sí, correcto. ¿Hombres piedras? ¿Hombres piedras? ¿Hombres piedras? ¿Hombres piedras? ¿Hombres piedras? Pues ya sabes. Mikhail y Gorbachev, por lo que estoy diciendo. Bueno, ¿y ahora qué? Tienes... Son cuatro contra dos. Esto va a ir... Puedes atacar a su... Aquí. Esto va a ir aquí. Lo vamos a poner en auto a Fayer para concentrarme en el resto. Los mando a todos. Pues hay dos opciones. Los mandas a todos a pegarse de tortas como si no hubiera un mañana. O los dejas sin oxígeno. Lo que pasa es que los hombres de roca tienen más vida. Ya. Y van a tardar un raro. Y no puedo cerrar las compuertas que tenías tú. ¿Cómo no tienes las compuertas de nivel 2 que tenías que haberte comprado? Ya. No tengo pasta para todo. Tenías en su momento. Ya. Qué tío. Y no digo más. Porque ya ves, pasan por ahí como si fuera su casa. El piloto si quieres déjale por aquello que esquive misiles. Y muy atento a la vida, ¿eh? No sé que te den una paliza y tal. ¡Hala! Bye bye mis American Pie, ¿sabes? Ya, pero yo me he cargado algo de ellos. Eh, sí, el motor. Así que van a dejar de esquivar ataques. ¿Y por qué está yo apuntando al motor? Has atacado a los dos sitios. Ay, yo quería dispararle el escudo. Bueno, pues nada. Bueno, oye, eso que gana. Adiós. Nooo. Marceline va a morir. Quería clicar ahí. Me engañan. Puedes elegirles también de la izquierda. Ya, pues han muerto dos. Bueno, ellos también. Dos a dos. Está bien. Sí. Renato, Marceline. Cabrones. Bueno, ahora no tienen armas ni nada. Así que con que se apague el fuego se acabarán los problemas. Bueno, sí, te lo iba a decir. Dentro de lo malo. Dentro de lo malo tenemos a otro que han muerto. Renato no, pero Marceline, ¿qué culpa tenía? Bueno, ahora está Emma. Oye. En fin. Marceline tampoco decía muchas cosas. No, la verdad es que no, pero yo que sé, si amaba como la de la aventura y eso molaba. Ya. Ten cuidado que no hay oxígeno. Espérate que se recargue el oxígeno muy allá. No se está muriendo. Está bien, Sambo no necesita respirar. Está bien esto. Es un tío duro. De tanto fumar. Poco oxígeno dice. Tú no has vivido en mi casa con mi padre. Enseñamos Artemis. Ahí estamos. Recargamos el sistema. Han muerto, han muerto. Nooo. Marceline. Renato me da igual. Pues el caso es que yo pensé que ibas a durar bastante menos. Estás durando bastante. Sí, claro. Bueno, siguiendo la tradición de esta nave espacial, la chica se va a motores, porque son las gemas saben de mecánica ecuantrónica. Y tú eres el nuevo... Sambo, tú eres el nuevo Renato. Así que... Nuevo Renato a tu posición. Bueno, ya estamos que nos caemos de mierda. El Sambo es brasileiro. En Nueva Brasilia bailamos el samba. Sí, el Sambo de Janeiro. No aparece, eh. Un puñetero. Claro, normal. Ahora en este salto tiene que empezar a... Oh, Dios. Bueno, pues una nave pirata aparece en el anticampo de acción y se inmediatamente se mueve para atacar. ¡Hala! ¿Y en el campo asteroide? Claro que sí. ¡Ah! Se ha quedado sin escudo. Acuérdate de darle energía a los misiles que no te has acortado. Es que no quería gastar, no me queda uno. Bueno, según como veas cómo está el tema. Esta canción es muy buena. Ya. Joder. Si los meteoritos... Esto es como lo de antes. Se ha asomado al... ¡Ay, ay, ay! Adiós. Bueno, es lo de menos. Se ha asomado al escáner de largo alcance llamado Parabrisas y ha dicho... Vamos a cargarnos o eso. Último cohete. Bien. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Y nuevo Renato. Vete bailando samba a cubrir. Ta, 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 ta. ¡Yo reparo! Adiós las puertas. Se quieren escapar. Así que a los motores. No hace falta. No. Ya veo. Ya veo que no. Explota y nos da montones de cosas simpáticas. A ver, dale al salto con este cargado para ver a dónde puedes ir. Madre mía, qué susto. Uy, no hay tiendas, ¿eh? No. Aquí puedo... Bueno, es que quiero arreglar barra construir cosas. Ya. Necesitas una tienda. ¿El escudo? Uy, también. Ah, un momento. Puedes subir los niveles de tus objetos. Claro. Quita de ahí. Sale de ahí. Una vez elevado cuando the ship is in danger. Oh, caray. Así que tienes que... Ampliar el viaje. ¿Por aquí? No voy a entrar en la distrés con cuatro puntos de vida. No se sabe lo que es. Puede ser algo, puede no ser nada. Puede ser el loco que estaba en la cueva. Ah, puede ser. Oh, can't believe, dime que me vienes a ayudar. ¡Bienvenido! ¡Es bueno volver a verte! Estamos fuera de combustible y flotando aquí desde hace semanas. Estamos... Hemos sido asustados por piratas. ¡Malditos rebeldes! Si no nos encuentran primero. ¿Nos podría dejar algo de combustible? Toma, anda bonito. Gracias a los dioses. Por fin podremos salir de aquí. Estamos saliendo directamente a casa. Así que toma este arma especial. No la necesitamos. Misiles de brecha. Sí, pero no tengo misiles. Ah, sí, tengo uno. A ver, vete a ver el ship. Bueno, gracias amiguetes. Podéis haberme reparado la nave, pero menos en nada. Los tíos se van directamente a casa. ¿Te das cuenta? Yo tengo que dar todo el pifo hostil de viaje y estos van por el camino corto. Es que no hay al lado. Ya, no, sí, ya. Equipment. Equipment. A ver el bridge. Es el bridge antiguo, no el que tenéis en la otra serie. El malo. Sí, correcto. Pero bueno, ya. Sí, es para hacerle daño al... Pero ya es mejor que la Artemis. Depende, porque los misiles de brecha... A ver. Si el piercing 5... 4 de daño. Dame es per shot, 4. Dame es per shot, 2. Dace el doble de daño. Tiene el mismo piercing. Lo único que tarda es... El doble. Sí, y cuesta 3 veces más energía. Bueno, ahí está. De esto puedes subir lo que tú quieras mientras vas avanzando. Quiero subir el escudo. Necesitaría subir 2, que son 50. Y necesitas las 2 barras de energía correspondientes. O sea que no me da. No. Cachis. Pero sí puedes ir subiendo poco a poco. Puedo subir la esquiva. Otra cosa que podrías hacer, y llámame loco. Llámame loco. Es seguir avanzando. Encontrarte un combate. Quedarte con uno de escudos de vida. Y recuperarlo entero. ¡Eh! Trato. Bueno. Podría ser que no hay tiendas, así que... Vamos a hacer así. ¿Me dará tiempo a dar toda esa vuelta? Probablemente no. Pero bueno, podrás acortar a mitad de camino. Bien. Vamos ya para allá. Ahí tengo las puertas rotas. Qué tonto. Bueno. Una nave te saluda. Buenas, señor. Parece que está teniendo problemas con los rebeldes. Entonces... Quisiéramos poder ayudarle, pero no podemos mantener el... 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 Está chasarrunga. Sí. Que no puede pagar los gastos de manutención de su nave. ¿Podemos llegar a alguna clase de acuerdo? Uf. Pues lo que sé, voy a pagarlos es para que me scouten. Porque esto me puede mostrarse ahí una tienda, no hay una tienda. Sí, sí. Me parece correcto. Estamos de acuerdo. Yo quiero ayuda. Vale. Y vamos a reparar la nave. Nuevo Renato. Repára la nave. Bueno, si quieres, invierte para repararte o para aumentar algo. Lo otro ya se hará en otro momento. ¿Me subo esto o voy subiendo los escudos? Tendré que subirme el reactor primero. Bueno, el orden da un poco igual, pero vamos. Ahora mismo no tienes, por ejemplo, energía para... Bueno, para todo. O sea, me falta por lo menos energía para... No puedo dividir. No puedo quitar nada ahora mismo. Sí. Puedes subirte, por ejemplo, uno de escudos, uno de poder. Y puertas. Para que no te vuelva a pasar lo de antes. Ah. Sumo el plan. Esto me sube... Eso te da evasión automática cuando lo pones con piloto automático sin nadie. Ya. Si no, no. Si no, da igual. Ya. Entonces no me interesa. Vale. O sea, pero es que eso nos va a gastar mucha pasta. No quería gastar tanta pasta. Es unos 60. Ya. No, vamos a esperar a ver la tienda. Bueno, puedes invertir en menos cosas. Yo te doy una idea. Sí, no. Si tu idea es buena, pero yo tomo más dinero. Bueno, nos está yendo más o menos bien. Dale a ver el mapa del salto, ¿cómo está? Sí, sí. Vamos a ir tirar para allá a ver si hay suerte. Estamos en 24 minutos, Carlos. Lo sé. Por eso lo digo. Dale al salto. Todas. Todas. En orden. Hay una tienda al lado. Aquí, 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 aquí. Pues haremos el viaje hacia abajo, pero eso va a ser en el próximo episodio de Faster Than Light. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Vamos muy justitos, capitán. Cállate, nuevo Renato. Ay, mala gente.